Cuando quiera La noche está de luto La fiesta terminó El mundo no comprende qué pasó Con el campeón La calle está desierta El sueño se perdió El llanto de un borracho Es un montón de maldición Cuida los palos Barbosa El arco del Brasil La condena de Maracaná Se paga hasta morir Quema Quema los palos Barbosa El arco del Brasil La condena de Maracaná Se paga hasta morir Un viejo vaga solo La gente sin piedad Señala su fantasma sin edad Por la ciudad Su sombra corta el pasto En el Maracaná En el Maracaná Repasa la jugada en soledad Mil veces más Cuida los palos Barbosa El arco del Brasil La condena de Maracaná Se paga hasta morir Se paga hasta morir La condena de Maracaná 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 Quema los palos Barbosa El arco del Brasil La condena de Maracaná Se paga hasta morir El arco del sillón ¡ione de Maracaná!